Mi nombre es Yosele Angulo y soy Country Operations Manager en Distillery México. En Distillery buscamos impulsar un ambiente de trabajo y cultura liberales, donde la gente venga a explotar sus habilidades profesionales, a crecer cada día y aprendan siempre nuevas habilidades, tanto en tecnología como interpersonal e intrapersonalmente. Buscamos desarrollarlos de tal manera que logren sus objetivos y no solamente sean un empleado más en Distillery, sino que logren cada uno su felicidad principalmente y crecer como profesionistas. Distillery está buscando atraer a todo el mejor talento de México en cuanto a desarrollo de tecnología. Actualmente tenemos un montón de posiciones que buscamos llenar para expandir nuestros equipos y colocar talento mexicano en proyectos internacionales de alta gama, orientados a enterprise y orientados al mercado estadounidense y mercado internacional, donde podamos crecer nuestras capacidades tanto a nivel tecnológico como la imagen que tenemos de un México innovador que busca desarrollo y que busca expandirse hacia el mundo. Si estás buscando expandir tus capacidades, lograr trabajar en un ambiente internacional con oficinas en cuatro países y expansión constante, te invito a participar en los procesos de selección de Distillery. Aquí vas a encontrar la oportunidad de crecer personalmente y dentro de una empresa y todo el apoyo para que logres tus metas personales y seas parte de un equipo de trabajo.